El reloj marcaba las 5 de la tarde, cuando las personas que estaban en la playa se percataron cómo la embarcación Tlaloc comenzó a ser arrastrada por el mar. La nave permanecía anclada desde 2010, cuando el Departamento Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con la DEA, requisó el buque atonero, que transportaba 3 toneladas de cocaína y era usado como fachada del cártel de Sinaloa, cuyo travesilla era Joaquín, el Chapo Guzmán. Al parecer, las cadenas de anclaje se rompieron y la embarcación encalló en el sector de patillos del distrito de Pacocha, en Nilo, donde finalmente se hundió. Ante este evento de emergencia, las autoridades activaron el plan de contingencia. Personal de Capitanía de Puerto de Hilo anunció que abrirá una investigación sumaria para determinar las causas de este hecho.